La nueva temporada número 34 de Los Simpsons ha sabido llamar la atención del público sacando episodios con premisas un tanto llamativas. En este caso toca hablar del episodio 10 de la nueva temporada. Y bueno, el episodio comienza con Bart jugando un videojuego violento mientras grita un montonal de groserías. En eso va pasando Lamarch, quien lo escucha y decide contarle Homero para luego darle tremenda regañada. Finalmente ambos deciden prohibirle seguir jugándolo por lo que Bart indignado protesta diciendo que tiene que jugar a algo. Es así como sus padres le instalan en la computadora al mismísimo Roblox. Digo, ahem, Boblox. Además que también se lo instalan a Lamagi, quien eventualmente logra comunicarse por primera vez. O algo así. Bueno, volviendo con el Bart, este se pone a aprender más acerca del juego y quién más que Milhouse para explicarle. Sin embargo, la computadora que tienen es toda una papa, por lo que se pone a fallar, cuando de pronto, ambos descubren un glitch que hace que puedan vender artículos por dinero conservando ambas cosas, por lo que estos se ponen a aprovechar el bug. Literalmente. Sin más, ambos se ponen a ejecutar su plan maestro y arman todo un equipo gracias a las mismas computadoras que tienen en la escuela. Por el otro lado tenemos a Skinner, quien es advertido por el superintendente Chalmers de que los puntajes de las pruebas en la escuela salieron pésimos todos, por lo que recibe una amenaza y este debe hacer que mejoren los puntajes. De pronto y al entrar al salón donde se encontraba Bart, este se da cuenta de la sala de operaciones que se ha armado junto a otros estudiantes. Cuando de repente, el Milhouse boca floja suelta la sopa y todo se va a la chucha. O bueno, eso es lo que pensaban, porque entonces Bart logra sobornarlo convenciéndolo de seguirle el juego a cambio de un porcentaje de las ganancias. A pesar de esto, descubren que Martin quiere acusarlos, por lo que Skinner consumido por su codicia decide amenazarlo con reprobarlo, por lo que este decide mejor quedarse callado. Es así como Bart consigue un montonal de pasta, pero la mitad de la celebración llegan estos pibes en un camión de lado y se arma la trifulca. Iniciando así una guerra territorial por ver qué grupo se queda en el lugar para vender más artículos. Bart le pasa la noticia a Skinner, quien pa' pronto se deja llegar al lugar de donde proviene la IP de los jugadores, que en este caso resulta ser otra escuela pero más estética. Llegando conocen a Sandra, la directora del lugar, quien les dice que no puede hacer nada al respecto. Pero entonces de la nada, sale una niña quien resulta ser la líder que está detrás de todo esto, por lo que proceden a dar un paseo. Bart logrando convencerla, finalmente decide en dividir los territorios y que ambos grupos salgan beneficiados. Sin embargo Skinner se pone al tú por tú y le dice a Bart que si está demente, negándose a aceptar el trato por lo que hace enojar a la chica de la gallina e inicia así una guerra. Mientras tanto toda la familia amarilla se ha unido a Boblox e incluso recrean su propia casa en el juego. Además de que Maggie ya es toda una conversadora, pues por fin puede hablar con su familia solo por medio de emojis. Cuando de repente llega Liz a arruinar la diversión y se empieza a quejar de que pasan tanto tiempo en el juego que no han tenido chance de hacer cosas por ella como llevarla a una conferencia. Finalmente llega la guerra y los estudiantes de Springfield pierden la batalla, por lo que los sueños del director Skinner de convertir la primaria en una escuela de élite son destruidos. Skinner todo enfadado se dirige a la otra escuela para destruirla por completo. Sin embargo, Bart se pone en medio de su camino y le da una lección de vida, lo cual lo hace entrar en razón y cambia de opinión. Tremendo desarrollo de personaje, ¿eh? Y bueno, así termina este episodio de Los Simpsons. Si te gustó dale manita arriba y suscríbete para más contenido como este. Nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!